Y, bueno, yo creo que el hecho de que haya festivales como este, que además es del octavo año, es muy importante porque nos da todas las posibilidades de ver películas y realmente si no, nunca podríamos ver. Yo creo que hay que aprovechar, además hay unas ceres estupendas, se puede ver en el cine Loredes, en el Ateneo, aquí, y donde está la sala de prevención, que está en el Cazara, que es maravillosa, está también en la ciudad Triángulo, y hay una sala. Entonces, bueno, y la boca está tecuta, entonces hay un montón de lugares donde se puede ir a este tipo de cine, yo creo que yo también, yo oí ya hace muchos años, en el 95, una película sobre gitanos, llamada Más gitanos, yo creo que es muy interesante que por primera vez tenía una sección de cine gitano. Lo siento, porque nuestras investigaciones no son muy atingüales. Y la persona, a la vez, es muy atingüales. Ah, sí. Bueno, yo también hice también una película de Bérez de Cazara. ¿Cuánto? Con chavales. Bueno, pero era de todos los puntos, una cosa se llamaba López de Cazara, y se llamaba López de Cazara. Eso es claro. Y yo ahora con ella, yo, lo pedí a los chicos, ¿ dipó inadequado suca la pija de Cazara, usted está en laraelita de Cazara. Y yo pensaba, y lo penchaba de aquí desde María Cazara, delba Gyal�� the Cazara. Entonces, bueno, hace una comedia de Cazara, dije una Bron iTunes, lo decía que es donde el Lesson todavía Silent hours, y la jicorda trabaja. ¿Qué es Gyal? ¿La viste? Sí, sí, sí. Bueno, pero además también... Bueno, me parece muy bonito que haya una gente aquí. ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no no, 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 no... pues ahora estamos todos identificados como presentamientos y bueno pues nada que venga a esta cine que no ha existido mucho porque es importante lo de ver si no se realiza no hay que ser su evidencia porque realmente... quiero decir una cosa las siete películas es que te quedan pegados en el mundo es uno de los acobrimientos siete películas que aquí en el mundo que si que yo... que si que yo quería... al final fueron los americanos es decir que entra dentro del entorno cultural aunque entiendo que estamos en un ciclo que por una circunstancia determinada no se distingue, pero si no ustedes han no... sí, sí, no lo ven se repita y se ha tocado un sol de esos que un pandoro no, ahí en el Gibson noven, están en vehículos y mucha gente que ahora son a través de lo mejor de ellos pues nada y bueno, pues que compartimos un jurado con dos miembros que son grandes profesionales se llama el director de la estrella de la línea un documental maravilloso de hace dos años, ¿no? eh... ahora somos un psicotéptico de... ¿la terminaste? ah... si, ¿la terminaste? pues que tenemos a los miembros del jurado al resto también y Chini Y bueno, que nada, que tenemos que ver con la clasura y a la gente de la gente de nosotros también. Vamos a apoyar este festival con una zapata muy sencilla, dentro de Paranocultura, que es Madrid, que a veces es más lamentable lo que tenemos, pues iniciativas como esta, parece que nos asisten a todos los que somos madres y nos sentimos madres y nos queremos el derecho de ser Madrid y a través de nuestra reivindicación. Y me parece que esta iniciativa enriquece mucho el pantano madrileño, igual que la que hemos tenido la semana pasada, documenta Madrid, igual que todo el festival y además, pero son pequeñas gotitas en el desierto y yo creo que tenemos que apoyarla a todos los medios, como podamos, y yo lo hago desde este favor, este video tour. Y luego quería destacar una cosa que me parecía importantísima de este festival. Tener la oportunidad en la vida de las películas de Santiago de Raí es una de las, de los grandes plazos que puede tener cualquier persona aficionada. Personalmente, el SATGK es uno de los, si no de los cinco de los diez mejores directores de toda la historia, yo tuve la estudiadora de su primografía completa en el año 93 en primografía y recomiendo a todo el mundo que no se pierda las películas de Santiago de Raí porque incluso las desconocidas que forman parte de este ciclo son una maravilla. Y nada, y lo único que quiero decir es que digamos que es importante que estos actores no se hagan hasta abajo. Bueno, yo pertenezco junto a Chema Rodríguez, el presente que es aquí en la cuesta, como es el director. Llevamos, somos el jurado de la sección Asiática. Quería recordar también, o informaros que se han recibido más de trescientas películas y ha sido una obra británica el poder hacer una selección. Y dentro de la sección Asiática, pues nos hemos nominado cuatro, de Yaones y Nantesitas, de James Lee, la monófono de Van Kuyi, Ransan Papistaní, de Herbert Trappert, y la luna en el fondo del fondo, de Ed Uyen Bishon. Gracias por ver el video.